Máquini, 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 máqu Y va que se pade la bala, dice Potero, pare, pare, potero Mira mi caballo Potero, pare, pare, potero Mira, mira, potero como camina mi caballo Potero, pare, pare, potero Potero, pare, pare, potero Potero, pare, pare, potero Potero, pare, potero Mi caballo Potero, pare, potero Catillo, mangue 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 Abaniquito de arriba Abaniquito de arriba Mira la abanica a la misa ¡Vamos, caballero, la brisa! ¡Creo la bola! ¡Abaliquito de adriacu! ¡Bakini, bakini, baki, baki! Comienza el juego de pelota ¡Oye, la bola! Hay tres hombres, señor El bateado lleva tres bolas También lleva dos estrellas Y yo quiero batear la bola ¡Bakini, baki, 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 baki ¡Gracias! Escuchen todo un nuevo ritmo que se llama Guapachá Toda la gente ya me lo pide, el ritmo Guapachá Es tan sencillo que todo el mundo ya lo quiere bailar Este es el ritmo que todo quiere y se llama Guapachá Guapachá, 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 todos quieren Guapachá Guapachá, 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 mira la de la como le gusta bailar mi mamá Guapachá, Guapachá, todos quieren Guapachá Guapachá, Guapachá, todos quieren Guapachá Guapachá, Guapachá, todos quieren Guarachá Guapachá, Guapachá, todos quieren Guarachá Guapachá, Guapachá, todos quieren Guarachá Guapachá, Guapachá, King, ag Guapachá, Guapachá,ipts quieren Guarachá Guapachá, Guapachá, vaya la misma Guapachá, Guapachá, te quieren Guarachá Yo me gocé con el nuevo compa, que te brinda mi ritmo Y verás que te divierte con su cadencia que es armoniosa Puede bailar y gozarlo porque mi negra no te sufocas Ven a bailar, ven a gozar mi china, mi nuevo ritmo, para la ciudad Ven a bailar, voy a gozar mi nuevo ritmo Ven a bailar, ven a gozar, con mi nuevo ritmo Ven a bailar, ven a gozar, con mi nuevo ritmo Ven a bailar, ven a gozar, con mi nuevo ritmo Ven a bailar, ven a gozar, con mi nuevo ritmo Ven a bailar, 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 ven a bail La última la traigo yo, ya viene La última Turuac, turuac, guau Turuac, turuac, guau El gelengue para gozar 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 Para gozar